Comisión de Fiscalización avanzó en la indagación sobre publicaciones de portales digitales. Ministro de Cultura justifica reducción del presupuesto para el Festival de Artes Vivas de Roja. Grupo Parlamentario expuso nuevas observaciones al Proyecto de Ley del Deporte. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, Emisión Central Viernes 26 de julio del 2019, amigas y amigos tengan todos ustedes una buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y en internet en tvl.asambleanacional.gov.c Aquí arrancamos con el detalle de la información. 484 años de fundación de Guayaquil El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, participó de varios eventos en la ciudad de Guayaquil para conmemorar los 484 años de fundación. Este viernes y sábado el titular del Parlamento cumplirá agenda en la provincia de Los Ríos. El titular del Parlamento, César Litardo, cumplió agenda en Guayaquil este jueves en razón de la conmemoración de la fundación de esta ciudad. Empezó el día con una entrevista en Radio Huancabilca. Aquí el presidente Litardo mencionó que el primer poder del Estado trabaja en beneficio de todos los ecuatorianos. Lo importante y lo que siempre manifiesto es que es muy sencillo, muy sencillo hacer acuerdos con quien piensa igual que uno. Lo complicado es hacer los acuerdos con quien piensa diferente y en la medida que podamos tener esos acuerdos vamos a tener una estabilidad y un trabajo. Así que más allá de una calificación lo que pienso es que hay que dar resultados a la ciudadanía. Se refirió también al debate del Código Integral Penal que se prevé surja en los próximos días. Yo no creo que la solución en un país sea endurecer las penas. Me parece que hay que solucionar los procesos integrales. Si fuera la solución poner cadena perpetua en un país, realmente no existiera delincuencia en ningún país del mundo si esa fuera la solución. Además fue invitado a la ceremonia conmemorativa naval de Jambelí por el séptimo agésimo octavo aniversario del combate y posterior a ello compartió un almuerzo con el sector de las Malvinas con más de 300 líderes barriales. Hemos estado también en algunos sectores de Guayaquil compartiendo con la ciudadanía. Hoy estuvimos aquí en el aula magna de la Universidad Católica teniendo homenajes justos a Guayaquil y hemos dado condecorado a personajes ilustres de esta ciudad. En la tarde el presidente Litardo lideró la sesión solemne del Pleno de la Asamblea Nacional por los 484 años de la fundación de la ciudad de Guayaquil y además fue invitado a la sesión solemne organizada por el municipio del puerto principal. A este evento también acudió el presidente de la República, Lenín Moreno, donde anunció que el gobierno ha invertido en esta ciudad para su prosperidad. Hemos entregado en Guayaquil 212 mil bonos de desarrollo humano Joaquín Graciegos Lara y bono variable. Además de las pensiones, mis mejores años para adultos mayores y personas con discapacidad, que ya se lo mencioné. La alcalde de Guayaquil, Cintia Viteri, dijo que esta ciudad no solo es el puerto principal del Ecuador, es el puerto de las oportunidades. Es hablar del más grande puerto de oportunidades. Además, tienes la certeza que al abrir tu maleta de sueños, aquí se van a concretar. Eso es Guayaquil, libre como el río, grande como su orgullo y fuerte como su gente. Este viernes y sábado el titular del Parlamento mantiene agenda en la provincia de Babaoyo, donde tiene previsto inaugurar el Día del Deportista en Quevedo y recorrer esta ciudad para conocer los proyectos en desarrollo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entre tanto que la Asamblea Nacional saludó a Guayaquil por sus 484 años de fundación, el Parlamento ecuatoriano se trasladó hasta la Perla del Pacífico, en donde realizó la sesión solemne en conmemoración de este 25 de julio. Académicos, empresarios y deportistas fueron reconocidos por el legislativo. La sesión solemne en homenaje a los 484 años de fundación de Santiago de Guayaquil se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Católica este 25 de julio. La remembranza estuvo a cargo de Guillermo Arosemena Arosemena, quien aludió a la Perla del Pacífico como la cuna de los mayores pensadores de nuestro país. Es importante que las nuevas generaciones de guayaquileños estudien el pensamiento político de nuestros próceres, para que cuando sean electos a cargos públicos se encuentren preparados para pelear por los principios liberales, republicanos y federales. Después fue el turno de los asambleístas de la provincia de Guayas, quienes destacaron las virtudes de la ciudad. Henry Cucalón enfatizó en los temas de interés, como el empleo y la seguridad. De legislar por garantizar y proteger las formas de empleo, pero que también se puedan generar las plazas que necesitan todos los jóvenes que están aquí presentes. Y obviamente, bajo ningún concepto, ni directos ni camuflados, que haya alguna tentativa de aumento de tributos. Julio César Quiñones y Héctor Yepes también tomaron la palabra. Patria azul de la estrella Guayaquil, cada hoja de laurel que yo te ofrendo. Guayaquil ha sido la madre de los grandes cambios sociales en el Ecuador. Luego fue el turno de las condecoraciones. Isabel Novoa Pontón recibió el reconocimiento Matilde Hidalgo de Procel al mérito empresarial, Kiara Rodríguez por su trayectoria deportiva, Frecia Saavedra al mérito cultural, María Leonor Gilberto recibió el reconocimiento a nombre de su esposo, el doctor Enrique Francisco Boloña, por su labor social. Pero también dejó en las familias guayaquileñas la satisfacción de haber conocido en él a un gran médico y sobre todo a un maravilloso ser humano. Tras la entrega de los reconocimientos, fue el turno del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien reconoció las demandas de la ciudad porteña y dijo que para ello el Legislativo ya trabaja en las reformas legales en materia de seguridad. Como la ley de seguridad ciudadana, que ya concluyó su debate, las reformas al Código de la Democracia y las reformas al COIP. Recordó que el Legislativo trabaja en la iniciativa denominada Parlamento Abierto. Una forma de interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. La sesión solemne concluyó con el himno a la ciudad de Guayaquil, coreado por los presentes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entre tanto, que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el Gobierno Nacional firmó un decreto que establece la visa como requisito para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos, tal como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Además, dijo que se regularizará la permanencia de las personas de nacionalidad venezolana que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley mediante una visa humanitaria excepcional de residencia temporal, en razón de garantizar el orden y la seguridad de los ecuatorianos y los extranjeros. Esto lo manifestó el primer mandatario en el marco de la sesión solemne en conmemoración de los 484 años de fundación de Guayaquil. Como jefe de Estado, es mi deber tomar decisiones que garanticen orden y seguridad para los ecuatorianos y también para los migrantes con pleno respeto a sus derechos. Por todo esto, he firmado un decreto que establece, por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionó en la ciudad de Guayaquil. La mesa legislativa avanza en la investigación sobre los casos denominados Arroz Verde y Majano. Los legisladores escucharon a los involucrados en los presuntos aportes a las campañas del movimiento Alianza País. En el marco de la investigación de las publicaciones de los portales digitales La Fuente y Mil Hojas, la Comisión de Fiscalización sesionó en Guayaquil y recibió versiones de los ex-prefectos de Los Ríos y de Manaví. Marco Troya dijo que él no ha recibido aportes a la campaña para la prefectura cuando él fue candidato por fuera de la ley. Existe una auditoría realizada desde enero de 2013 hasta abril de 2018 a los movimientos financieros del gobierno provincial de Los Ríos donde evidencia que en ningún momento ha existido ese tipo de aportes. También la mesa escuchó la versión de Galo Mora, exsecretario de Alianza País, a través de videoconferencia desde México. Él dijo que no ha tenido contacto con empresarios de Odebrecht, como lo menciona el reportaje en este portal digital. La presidenta de la mesa, Joana Cedeño, explicó sobre cómo avanza el proceso de esta investigación. La comisión, en primer lugar, convocar a representantes de instituciones públicas como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y el Servicio de Rentas Internas, comparecencias que ya se dieron en su momento, y además a todos los funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos mencionados dentro de estas dos denuncias que fueron publicadas a través de medios digitales. Además, la comisión aprobó sugerir a la Comisión de Justicia que dentro de las reformas al Código de la Democracia incluya la prohibición total de exigir aportes a los servidores estatales, para que no puedan financiar campañas electorales. Que una corrección en el Código de la Democracia o tomar medidas afirmativas en este caso, o acciones de control mucho más contundentes, podrían mejorar a transparentar justamente el manejo de los fondos, tanto públicos como privados de los partidos políticos. Así es que la comisión va a preparar finalmente un documento que contenga algunas reformas. Hemos recibido ya aportes en materia legislativa también, de parte del propio CNE, de parte de la Fiscal General del Estado, y hoy se ha sumado a esta propuesta del Asambleísta Suero de poder incorporar esta reforma. Joana Cedeño también indicó que el informe sobre esta investigación estaría a finales de agosto. La Comisión de Fiscalización sesionó este viernes para conocer sobre la tercera solicitud de juicio político en contra de Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, presentada por Raúl Tello. Tatiana Sonenholzner, TVL Noticias. Y a propósito de aquello, la mañana de este viernes, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionó en la ciudad de Guayaquil. Los comisionados abocaron conocimiento de la tercera solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez y Walter Gómez. El pedido lo hizo el legislador Raúl Tello. La mesa legislativa plantea que esta tercera solicitud se la tramite de manera independiente, pues días atrás la Comisión ya inició con el proceso de dos solicitudes de juicio político en contra del presidente del Consejo, José Carlos Tuárez, y los consejeros Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá. Se tiene previsto que este lunes acudan al organismo parlamentario para presentar sus pruebas de descargo. Bien, amigas y amigos, momento de una pausa aquí en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Durante esta semana, varios hechos de violencia se registraron en el sistema carcelario del país. Hasta la fecha, son 22 reos que murieron en las cárceles. Esto luego de que el gobierno nacional ampliara el estado de excepción. A ello se suma lo que ocurre en las calles del Ecuador, en donde se evidencian casos de asaltos y robos, algunos de ellos a mano armada. En el siguiente reportaje les ampliamos los detalles de este caso que genera preocupación en la sociedad. El día de visitas en el centro carcelario El Rodeo, en Puerto Viejo, se convirtió en persecución de tres reos que fugaron de esta cárcel. Grupos especiales de la Policía Nacional, en un operativo, detuvieron a los internos. La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que se reactivaron los inhibidores de señal de telefonía móvil, lo cual provocó la reacción de los internos. Porque quieren dañar los inhibidores, se instalan inhibidores para que no se puedan hacer actividades ilegales desde fuera, desde dentro, hacia afuera de las cárceles, y de pronto lo que tenemos es una gran protesta para dañarlos. Pero no fue el único hecho de violencia generado en el sistema carcelario, a días de la ampliación del estado de excepción declarado por el presidente de la República, desde el pasado 16 de mayo. Durante esta semana en el Centro de Rehabilitación Regional de Cotopaxi, dos reos fueron asesinados en amotinamiento, en el pabellón de máxima seguridad. Los internos reclamaban las medidas adoptadas en los centros. Mientras que en la cárcel de Turi, un interno fue hallado ahorcado. Según información del Servicio Nacional de Atención Integral, el fallecido cumplió una sentencia de 20 años por el delito de asesinato. A ello se suma, según la ministra Romo, el excesivo uso del recurso de avias corpus que los jueces conceden a los internos que han sido aislados por peligrosidad. Decisiones que dijo han incidido en hechos violentos. Los jueces mandan a que sean devueltos a zonas de mínima seguridad. Eso es exactamente lo que pasó con una de las personas asesinadas en la Tacunga, alias Suzuki, había recibido un avias corpus para ser otra vez trasladado a una zona de mínima seguridad hace tres semanas. Es exactamente lo que pasó con alias El Cubano. Alias El Cubano había recibido cuatro o cinco días antes un avias corpus para ser devuelto a mínima seguridad. Desde la Asamblea Nacional se agiliza además el tratamiento de las reformas al Código Penal. La asambleísta Carla Chávez dijo que el reflejo de las cárceles es lo que sucede en las calles. Que para poder tener la geografía de lo que pasa en un país, dicen los expertos que hay que ver lo que sucede en las cárceles de un país. Entonces, las cárceles están en una crisis y es ese reflejo lo que se vive en las calles, en las plazas y en los parques del Ecuador. Para la legisladora el tema que también llama debate es qué ocurre con los operadores de justicia. Y qué papel están desempeñando la Administración de Justicia, fiscales y jueces, la Policía Nacional y el sistema de rehabilitación social, que tenemos una crisis penitenciaria. Cabe precisar que en la Comisión de Relaciones Internacionales también se analiza un proyecto de reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Dos temas fueron parte del análisis al interior de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Por un lado, la experta en transparencia de Chile, Rocío Noriega, habló de la corrupción y de los mecanismos para erradicarla. De otro lado, el experto en derecho tributario, Gabriel Galán, expuso sus observaciones a las reformas al Código Administrativo. Un primer tema tratado en la Comisión de Justicia fue la ley anticorrupción y el rol de los parlamentos a nivel regional. Rocío Noriega, del Grupo Bicameral de Transparencia de Chile, habló de un sistema de integridad parlamentaria y la creación de un Código de la Democracia. Desde la experiencia de su país, indicó que el control y regulación al financiamiento de los partidos políticos ha arrojado buenos resultados. Para que las empresas no donen dinero ya, antes en Chile los partidos políticos no transparentaban cómo usaban sus fondos, qué estaban haciendo, ahora ya están sujetos a transparencia activa. La ciudadanía como obedores es otra de las propuestas. Según Noriega, hay que crear mecanismos que generen mayor participación ciudadana y confianza en los parlamentos. Tener algún sistema tecnológico donde la gente también pueda mandar sus indicaciones, algún proyecto de ley, participar, que se sientan escuchados. Y aunque al final el parlamentario es el que tiene la decisión final, porque estamos en una democracia representativa, pero sí se puede debatir y tratar de influir en esto. En otro tema, la mesa legislativa recibió observaciones de Gabriel Galán, presidente del Instituto de Derecho Tributario, en el marco del tratamiento de tres proyectos de reformas al Código Administrativo. Sus propuestas fueron analizar los recursos de revisión, de rectificación y al silencio administrativo positivo. Ver el procedimiento administrativo como un cúmulo de garantías para el administrado, no simplemente como un esquema en el que el Estado pueda seguir abusando del administrado. El experto precisó las trabas del recurso extraordinario de revisión. Porque uno no puede estar obligado ni encadenado en la administración pública a meter un reclamo que te niegue, un recurso que te niegue, un recurso que te niegue y te sigan negando. Tanto por la certeza frente al administrado como el ámbito de eficiencia administrativa. Cabe señalar que la comisión tiene en agenda reformas al Código Penal, al Código Administrativo, ley anticorrupción, pedidos de indultos y amnistías, entre otros. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ya avanza el tratamiento del proyecto de reforma integral a la ley del deporte. Esta vez la Comisión del Derecho a la Salud recibió a los integrantes del Grupo Parlamentario por el Deporte, quienes expusieron el alcance del proyecto que presentaron días atrás. La mesa legislativa deberá fijar un cronograma de comparecencias para recoger las observaciones. La Comisión del Derecho a la Salud recibió a los integrantes del Grupo Parlamentario por el Deporte con el fin de que expongan los alcances del proyecto de reforma integral a la ley del deporte. Esta propuesta será la base para la construcción de las reformas integrales, puesto que en la mesa existen siete proyectos más sobre la materia. En la Comisión de Salud hemos abocado conocimiento de varias reformas a la ley que reforman uno, dos, cinco, pocos artículos. Pocos artículos. Nosotros desde el Grupo Parlamentario hemos asumido un reto enorme de plantear una nueva ley del deporte con artículos completamente nuevos que buscan transformar el deporte en el país. Según los legisladores y deportistas Sebastián Palacios y Carlos Vera, el nuevo proyecto despolitizará el deporte, impulsará otras disciplinas y contendrá incentivos. Creo que lo fundamental siempre es el apoyo en todo aspecto, en el aspecto de un equipo multidisciplinario, pero sobre todo también va de la mano con la parte económica. Esto se logra no solamente con la aportación del gobierno, yo creo que eso es algo donde tenemos que apuntar. En todas partes del mundo, en todas partes del mundo, es la empresa privada la que financia. Otro de los temas fundamentales en este proyecto va a ser el enfocarnos no solo en el deporte de élite y deporte profesional, sino en cómo avanzar y cómo proyectar a nuestros deportistas que son más pequeños. El jugador de tenis de campo, Nicolás Custode, participó en la sesión como asambleyista por un día. Él propuso que se enfatice el incentivo del deporte en los colegios. Ya que es la formación de los jóvenes, los vas a crear jóvenes sanos, competitivos, responsables y con valores de un deportista. Tras conocer la propuesta, los comisionados deberán definir un cronograma de comparecencias con el fin de recoger las observaciones de expertos en la materia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, señaló ante la Comisión de Educación las razones para la reducción del presupuesto del festival denominado Artes Vivas que se desarrolla en Loja. El ministro indicó que él no aprobó el presupuesto que recayó en un 15% frente al año anterior. Conforme lo establecido en la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea, el ministro de Cultura compareció ante la Comisión de Educación, a fin de explicar sobre las acciones implementadas para el desarrollo del festival Artes Vivas de Loja. La proponente de la resolución, Verónica Arias, compartió lo que le preocupa de la ejecución del festival de este año. Esto ha generado, señor ministro, una preocupación en la ciudad y provincia de Loja porque el presupuesto para el festival es importantísimo, sobre todo para mantener la calidad de este evento internacional. A la Mesa de Educación acudieron legisladores de Loja para dar seguimiento a este tema. Rubén Bustamante cuestionó además sobre la autonomía administrativa y financiera del Teatro Nacional Benjamín Carrión con sede en Loja. Es decir, esto lo entiende la ciudadanía de Loja como que se le retira la autonomía realmente al Teatro Benjamín Carrión, que ha venido funcionando de forma adecuada durante todo el tiempo. De su lado, la vicepresidenta de la Mesa, Janine Cruz, denunció un supuesto sobreprecio en la ejecución del festival en el año 2017. El ministro de aquí tiene que encargarse de exigir a la Contraloría los nombres de las personas que fueron partícipes de este despilfarro económico. En su comparecencia, el ministro Juan Fernando Velasco dijo que él no aprobó el presupuesto y que esto se debe al periodo de austeridad implementado por el Ejecutivo. Esa relación de presupuesto igual calidad en el arte, más que en ninguna otra actividad, no necesariamente está relacionada. Además dijo que a través de un convenio se asignaron 169 mil dólares a la Casa de la Cultura de Loja para que continúe con sus proyectos. Con respecto a la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja para los años 2017 y 2018, lo que ocasionó no se puede identificar y validar que estas cantidades establecidas en el presupuesto referencial sean las necesarias. El Festival Artes Vivas de Loja es un proyecto que nació en 2016 con un presupuesto de más de un millón de dólares, en 2017 con más de tres millones de dólares, en 2018 con más de dos millones y este año se efectuará con un millón 657 mil dólares. Tatiana Zonenholzner, TVL Noticias. Con la presencia de especialistas del Congreso de Chile, en la Asamblea Nacional se lleva a cabo la capacitación sobre la evaluación de la ley, una propuesta que ya se trabajará en la Asamblea tras la aprobación del Consejo de Administración Legislativa de un proceso administrativo para el seguimiento a las normas. Marila Logroño se encuentra en el evento y nos tiene los detalles. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hoy en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional se lleva a cabo el evento Evaluación de la Ley que Impulsa la Unidad de Técnica Legislativa. Ya me acompaña el asambleísta Fernando Burbano, gracias por acompañarnos. Al inicio de su intervención usted dio detalles justamente de lo que se aprobó en el Consejo de Administración Legislativa, un proceso netamente administrativo que busca esto, lograr mayor eficacia en las normativas, pero sobre todo evaluarlas una vez que el Pleno de la Asamblea las aprueba. Así es. Mire, estamos en un camino para implementar un sistema de evaluación. Este sistema de evaluación va a estar siendo parte de un proceso. En el proceso van a intervenir fundamentalmente las comisiones legislativas y en el marco de esas comisiones los legisladores asumimos esa competencia de evaluar las leyes. Habrá en la Unidad de Técnicas Legislativas una unidad que sea la responsable de acompañar el proceso, de facilitar. Bueno, la resolución está en curso. Tienen un plazo de 180 días para implementar una metodología. Sin embargo, en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa, nosotros decidimos ya evaluar una ley como un piloto, que resultaría un estudio de caso que va a derivar también en una propuesta metodológica. Este ha sido uno de los pedidos ciudadanos más recurrentes, que una vez que se aprueban las normativas no está el reglamento listo y la aplicación de la ley lamentablemente tampoco ha sido una de las principales prioridades cuando se aprueban las normativas de los cuerpos legales. Tal vez una vez que se evalúa la normativa y en cuánto tiempo la gente podría ver resultados. Mire, la evaluación de la ley depende de los indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores es de que se haga un reglamento, otro de los indicadores es de pronto que se arme un consejo, o se constituye una nueva institucionalidad y le dan un plazo determinado. Entonces, como estos indicadores constan en el análisis de la ley, la verificación empieza quizás en un término prudencial para ver si los resultados ya han iniciado. Por ejemplo, en la ley de fomento productivo nosotros ya hicimos una primera evaluación y hoy vamos a hacer una segunda evaluación. Fruto de esta evaluación terminaremos nosotros con un modelo metodológico. Lamentablemente, muchos reglamentos vencen el plazo de la ley, y el reglamento no se ha cumplido. Entonces, los ciudadanos no le pueden disfrutar la ley, no la pueden aprovechar. Y otro tema que usted también señala que me parece importante es el nivel de conocimiento de los ciudadanos. A veces aprobamos la ley y parte de la evaluación debe ser cuánto conocen los ciudadanos y cuánto utilizan la ley los ciudadanos. Muchísimas gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Fernando Burbano, quien también participa de este foro de la evaluación, para conocer también la eficacia de las normativas una vez que son aprobadas aquí en la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. Gracias por el informe. Momento de la Agenda Cultural con nuestra compañera Tatiana Zonicholzner. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Como todos los viernes, te traigo los planes de este fin de semana. Empecemos para saber cuáles son los del viernes, sábado y domingo. Después de tres años, vuelve el teatro chiquito a Incine. Se trata de cinco obras en cinco salas de manera simultánea, a cinco dólares cada obra. Empieza a las siete de la noche, será en Incine y es un evento para todo público. Y este sábado te traigo una obra de teatro para toda la familia. Si tú creías que conocías todo acerca del ratón Pérez en cuanto a lo relacionado con los dientes, puede ser que te equivoques. Así que te invito este sábado a las 11 de la mañana a The Kids Corner. Aquí se presentará la verdadera historia del ratón Pérez. Y este domingo desde las 11 de la mañana se llevará a cabo The Soul Camp Festival. Se trata de un evento con 10 bandas invitadas. Y todo lo recaudado aquí será donado a las tres fundaciones que fueron afectadas en el envenenamiento de sus perritos. Así que ya sabes, además de disfrutar, vas a contribuir a esta buena causa. Y hasta aquí la Agenda Cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo nuevos planes para el fin de semana. Hasta la próxima. Bueno, amigas y amigos, aquí cerramos la emisión central de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde y buen provecho. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.